Una figura que le llevan que todas las críticas sean a Hoyos, pero yo no creo que sea Hoyos el gran responsable, no creo que sea Hoyos el gran responsable, ni tampoco creo que el cacique se haya ido tanto por la oferta que tenía allá, sino por un desgaste. Yo voy a ser claro y es lo que yo pienso, mil disculpas si alguien lo toma mal. Después nos seguimos al tema, porque tenemos nota, vamos a hablar con un protagonista, con el que hace tiempo que no hablamos, en realidad el año pasado, cerquita del fin de año, tuvimos la chance de hablar con un protagonista que además es oyente de Futbolémico, y eso nos enorgullece. Mauricio Caranta, Mauricio siempre es un gusto aquí en Futbolémico, soy Nery, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Nery? Bien, bien querido, el placer es nuestro siempre. ¿Bien vos? Bien, tranquilo. Bueno, bueno. ¿Vas a la cancha? ¿Estás yendo a la cancha? A ver, qué sé yo, ¿a qué partido? No sé, fuiste a los clásicos, ¿vas a la cancha o no? No, 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 hace bastante que no voy a la cancha, hace bastante. ¿Por qué? Es más, este fin de semana iba a ir a Rosario Central, a ver a Rosario. Ah, mira, ¿y? Lo dejé para el próximo partido local, lo dejé para el próximo partido local. O sea, que este fin de semana no, el otro me voy para allá, juego a sábado, sábado 5 de la tarde. Qué linda cancha esa pared. Lindo para no tener la presión de estar adentro. Pero qué linda cancha. Para el nivel de, claro, para el nivel de tribuna. Hermoso, sí. Es una fiesta, un, bueno, una cosa muy linda. Después tendrá sus cosas, ¿no? El fútbol rosarino, o la gente, o el hincha rosarino, pero, pero en eso. El otro día, no sé si lo viste, Mauricio, calculo que sí, metieron una fiesta bárbara ahí en la tribuna, en la Artime, los hincha de Ñull. Son, son así, ¿no? Sí, 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 la verdad que lo viven como una fiesta. Por lo menos el inicio del partido, después, como en todos lados, Nery. Jugás mal y resuelto. Es bravo. Sí, sí, sí. Pero, pero la verdad que lo viven como una fiesta. Es hermoso. Yo creo que fue uno de los únicos clubes que el recibimiento fue uno de los mejores. De los mejores porque lo toman como una fiesta y lo preparan toda la semana. Tienen 15 días para prepararlo y hoy Talleres también lo vi de esa forma. Creo que el fútbol se tiene que vivir de esa forma porque el fútbol es un espectáculo. Brindamos un espectáculo. El jugador de fútbol es parte o es actor principal de la obra, pero creo que el fútbol es un espectáculo y se tiene que vender como se vendió en la final Talleres Boca. Porque fue la verdad, yo nunca había vivido un espectáculo como ese. Por lo menos no lo había vivido desde ese lugar. Yo no sé qué pasaba. Como jugador uno no ve qué pasa en la previa. Y la verdad que fue hermoso. Hermoso lo invierto. Me pregunto, ¿por qué no vas a la cancha, Mauricio? ¿Por qué no estás yendo a la cancha? Digo, ¿sos técnico? Sí, pero me gusta más verlo y analizarlo desde el televisor. Y sí, soy de ver muchos futuros. Sí sé, lo hago. Soy más de ir a ver entrenamiento, pasar una semana en Buenos Aires, ir a ver entrenamiento. Me parece que saco cosas mucho más importantes. O si algún técnico me regala cinco minutos para sentarme a tomar un café, creo que más allá de ver una metodología o ver cómo la aplican dentro de la cancha, me parece que lo más importante es que te cuenten su experiencia y cómo resuelven ciertas situaciones que para uno, obviamente que son nuevas, ¿no? La habré vivido como jugador, pero no del otro lado, ¿no? Y en pos de esto, ¿a hoyos lo conoces? Personalmente, así has hablado con él, digo, un tipo con mucho mundo, ¿no? Que te ha dirigido en un montón de lugares. Sí, no, me hubiese gustado tener, aunque sea que me regale cinco minutos, yo creo que voy a tener la oportunidad. Ojalá que la pueda tener porque son experiencias que, no sé si te hacen crecer, pero sí son importantes tenerlas. Si en algún momento lo voy a hacer, hoy no, obviamente que no lo quiero molestar. No, porque no debe tener tiempo hoy, ¿no? Nunca se tiene tiempo en esa profesión, porque cuando ganás necesitas mejorar lo que vos haces y cuando no ganás tenés la necesidad de hacer cosas que para vos son importantes y que tenés que enfocar en eso y además tiene una metodología de trabajo que obviamente le debe llevar mucho tiempo, ¿no? A todos los técnicos le lleva mucho tiempo. Es una profesión que demanda muchísimo tiempo. Mauricio, muy buen mediodía. Luis Salinas te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Tanto tiempo. La verdad, un gusto saludarte. Dijiste una cosa que me movilizó mucho porque lo vengo pensando y te concateno. El Coco Basile dijo, dejé de dirigir porque no son más jugadores de fútbol, son megaestrellas y no estoy preparado para eso. Veo lo de Benedetto en una cuestión que debe ser vestuarios adentro. Veo lo de Dupuy, veo lo de Lema el otro día con falta de responsabilidad. Esto que tienen los jugadores en sí, lo de Juan Cruz Comar. Y me lleva a la pregunta al técnico Caranta. ¿Qué es más difícil hoy en el fútbol? ¿Lo táctico o el manejo de grupo? No, obviamente que, bueno, esto es lo que yo te decía, Luis, de tener la posibilidad de tener esa pequeña experiencia de que un técnico te regale cinco minutos. Y cuento escaneo. Hace poquito fui a ver a Vélez entrenar y tuve cuatro o cinco días. Y, bueno, Pedegrino, me sentí a hablar con él, con Carlitos Companucci, que lo tuve de técnico en el instituto. Y, bueno, ellos hablaban de que justamente lo que vos me llevas a tu pregunta, es a ellos como corto técnico le llevan el 80% de su tiempo a lo que pasa dentro del plantel, fuera de la cancha. ¡80%, claro! Y el 20% es metodología, porque la metodología ya está dibujada. La de Cacique, la de Ollo, la de Pelerino, la de... La que vos te imagines. Obviamente que después, que te hace mucho mejor técnico. Tu empatía con el jugador. Cómo la idea que vos tenés, mediante una metodología, cómo la llevas a cabo. Cómo le interesa este jugador. ¿Y en cuánto tiempo la puede llegar a adaptarse a esa idea y mediante esa metodología? Obviamente que la metodología de Cacique es diferente a la de Ollo. Pero el jugador se termina adaptando. Es cuestión del tiempo. Es cuestión del tiempo. Pero a la pregunta que vos llevas, que lleva mucho tiempo. A lo que pasa, a la toma de decisión. Son 35 jugadores con 35 problemas diferentes. Con problemas familiares. Que uno no durmió bien porque tiene una niña chica. Que tiene que ir a unos chicos al colegio. Que tiene un problema con su hija. Que la tiene que acompañar. Y bueno, lleva mucho tiempo. Obviamente que es el mayor desastre. Es lo que más desastre que lleva como cuerpo técnico. Y en eso, Mauricio, cuánto tiene... Porque iba otro... Es muy bueno lo que decir, pero lo mío, te lo digo con total sinceridad, apuntaba a los tremendos egos que hoy hay en el fútbol. También a los egos entre Juan y Pedro adentro del vestuario, imagino. ¿Entre quién? Entre... Por no dar nombres propios. Entre Juan y Pedro. Entre los jugadores en sí. Pero siempre lo hubo, Luis. Es como lo llevan. Y el responsable... Es el técnico. Obviamente que hay egos. Y a lo mejor hay uno más grande que otro. Y tendrá egos más importantes que un jugador que el del técnico. Pero el que toma las decisiones es el técnico. Y hay que convivir con eso. Porque es parte. Porque le debe pasar a ustedes como equipo de trabajo en la radio. Claro. Claro. Entonces, trasládenlo al oficio que ustedes quieran. A la profesión que ustedes quieran. Y va a haber lo mismo. Y pasa lo mismo. Es como lo manejan. No quiero que me hables del club en sí. Estábamos antes que vos salgas al aire. Estábamos hablando de otra situación de un entrenador. Y creo que tiene que ver con lo tuyo. Y creo que vos escuchas fútbol y mico que sabes que siempre lo decimos. Hablabas recién de tiempo. En tu paso por instituto. O en tu paso como entrenador. No demos nombre. Fue muy poco el tiempo que te dieron, Mauricio. ¿Ese fue el gran problema? Yo creo que, obviamente, que es poco el tiempo. Hay un proceso. Y los procesos llevan tiempo. Llevan tiempo. Hoy, sacando cuenta, hoy están... No es que estábamos errados. Obviamente que nosotros no tuvimos un resultado. Entonces, siempre son importantes los resultados. En un proceso corto, en uno largo, en donde vos quieras, siempre es importante un resultado. Para acompañar ese crecimiento. Para acompañar un trabajo, obviamente. Pero, bueno, hoy te da vuelta y Garro está en primera edición. Pablo Allende está en primera edición. Nico Watson está jugando en Brasil. Entonces, había cosas... No éramos tontos, pero necesitamos tener un proceso para que esos jugadores sean mucho más importantes de lo que eran. Obviamente que veíamos y que lo veía, lo puede ver cualquiera. O sea, o no cualquiera, pero no estábamos mal encaminados. Pero, bueno, hay procesos. Yo hablé con Fede, el otro día hablé con Fede Benzones. Y llamándole a la mañana, ¿dónde estás? Inicite bien el premio. Y, bueno, le digo, ya cambió. Hay cosas buenas que cambiaron. Tenemos al director deportivo. Nosotros teníamos un director deportivo. Pero tenerlo ya en el predio. Y hablo con Cito Carranza. Y hablo con los chicos. Y, bueno, obviamente que es bueno y van a pasar cosas buenas. Porque es un proceso. Ahora hay que aguantar ese camino. Hoy creo que se está viendo y que todo depende del resultado, ¿no? Estamos haciendo una evaluación sobre el resultado. Y hoy Belgrano sostuvo ese proceso lleno de crítica. En un camino lleno de crítica. Tomando decisiones que no iban por ahí con... Acompañado la opinión pública de su gente o de su hincha. Porque la toma de decisión de los dirigentes muchas veces es contraria a lo que quiere el público. Porque se tienen que tomar decisiones institucionales. La decisión que tomó fue sostener un plantel, jerarquizar ese plantel, sostenerlo en el tiempo y darle a Gilles Farré y a su cuerpo técnico el tiempo que necesitaban. Obviamente que va a haber algún partido que le pueda llegar a tocar perder. Pero hoy vos ves... Y lo domina el partido. Hoy vos lo ves presente a Belgrano. Y eso es importante. Y, bueno, el Instituto va por ese camino. Seguramente le deseo que vaya por ese camino. Pero va a ser cuestión de tiempo. Son procesos que se cortan. Cuando se corta un proceso, empieza uno nuevo. Que lleva tiempo. Hay que darle tiempo. Deberá tener mucha paciencia el hincha de la T, ¿no? Porque, digo, se ve lejano el buen momento futbolístico del equipo. Hoy se ve lejano. No acompañado de un resultado. No acompañado de por ahí cosas que no te salgan en algún partido. Neri, esta situación la he vivido con el cacique yo también. Sí. Y no fue una sola. Fueron dos. Al término de una temporada y al principio de la otra. Que terminó siendo protagonista de la última campaña. Hay que darle tiempo y encontrar ese resultado que por ahí cambia de lo mismo. Cambia muchísimo. Pero muchísimo en un plantel. Porque se transforma en confianza. Los resultados que transforman en confianza. Y te hace hacer cosas que sí las sabés hacer. Y la desconfianza te hace hacer o te hace cometer errores que normalmente no lo cometes. Para vos sería... Perdón que te meta en esto. Porque sé que puede resultar incómodo para vos. A lo mejor por un intervalo. No, no. Por eso. Lo que pasa es que te escucho. Escucho y me acuerdo lo que hablábamos un minuto antes de que vos salieras al aire. Y sobre todo porque a mí no me consta. A mí no me consta. Lo dije al aire. A mí no. Yo no sé que Hoyos haya tenido. Se le haya cruzado por la cabeza la idea de presentar la renuncia. Pero a vos te extrañaría, te llamaría la atención, te parece entendible si esto hubiera ocurrido. En el caso de que Hoyos la otra noche, por ejemplo, o en este momento esté pensando en que, bueno, esto no va a salir. A mí me parece muy pronto si es así, como para tirar la toalla. Yo creo que a Andrés no lo dejaría. No lo dejaría. No. Es mi punto de vista. Ahí está, claro. No, no, bueno, pero vos lo conoces. Dejano, ¿eh? Dejano. Como el tuyo o como el mío. Nada más. Yo creo que no. Yo creo que no. Que lejos de que pase eso. Claro, porque estaría... Sí, sí. Para mí, lejos de que pase eso. Porque Andrés nunca actuó de esa forma. Y no lo haría. Lo conozco, no, tampoco lo conozco tanto, ¿no? Pero he trabajado con él y no pasaría eso. No creo que pase eso. Debe ser difícil, ¿no? Para hoyos, un plantel nuevo, un equipo que no es nuevo para él porque él ya estuvo en el club, pero debe ser complicado con los resultados que no se dan y todo en contra. Para la gente, nosotros, los periodistas que lo estamos matando. No es fácil. No es fácil, obviamente. Ni cuando te va bien lo sobrellevas de otra forma. Pero tampoco es fácil. Nada es fácil y menos en el lugar donde está él. Sí. No es fácil. Y con los resultados en contra, obviamente que el día a día se hace mucho más difícil. Pero se hace dificilísimo. Desde lo emocional. Vos, cuando tus emociones son positivas, resolvés de otra forma. El ánimo es de otra forma porque vos lo que buscás lo estás encontrando. Y cuando vos buscás algo que no lo encontrás, aparecen muchas cosas y aparece la duda. Pero eso no es algo nuevo. No estoy descubriendo algo nuevo. Es algo que pasa. Te pasa como jugador, te pasa como arquitecto, como periodista o como lo que sea. Hablaste del lugar, soportaste la presión de ser técnico, ves desde afuera esto y ahora estás en una tranquilidad que te permite estudiar y demás. Vos te ves en algún momento, no ya, no quiero, no estoy planteando nada. Pero te ves como entrenador de talleres, proyectas ser en algún momento. No, no es algo que, si yo entro con vos a contestarte algo así, no ayudamos a nadie. No lo ayudamos y a mí me gusta ayudar. Si yo tengo que hacer algo, es ayudar hoy a talleres porque quiero que le vaya bien. Y no es bueno estar postulando a alguien para que el día de mañana no sirve. No sirve, no me gustaría entrar en ese juego, ¿entendés Luis? Sí, sí. Sí, soy Luis. Sí, sí. Lo planteaba por las presiones. De acá a cinco, porque... Presiones hay en todos lados iguales. Igual en todos lados. 50.000 personas, 100.000 personas, 100.000 socios, 10 socios, 5 socios, lo que sea. El fútbol no cambia, no cambia, no cambia, no cambia. Es lo mismo Luis, he estado en primera división, en la B, en donde vos quieras, es la misma. Porque, bueno, a lo mejor te aislás y no escuchás periodismo, pero la presión se la pone el mismo actor, ¿entendés? Sea técnico, sea jugador, es lo mismo. Porque sabés que la crítica está. Porque sabés que también te corre la necesidad de un resultado. Yo creo que, ojalá, y es el deseo personal, ¿no? Que vengan los resultados, pero inmediato. Inmediato porque se van acomodando las cosas. Están buscando, a lo mejor, están buscando lo mismo. El cacique con su metodología y su forma, ellos con su metodología y su forma, buscan lo mismo, el mismo objetivo, que es ganar. Buscan lo mismo, es diferente forma. A lo mejor uno un poco más arriba, un poco más abajo, pero buscan ganar. Buscan ganar. Y no dudo, porque hay un grupo de trabajo, pero hoy te digo de excelencia. No estamos encontrando los resultados, obviamente. Pero conozco el grupo de trabajo. No conozco en profundidad ni a Hoyos, ni a la gente que trajo él, pero los que los rodean son excelentes. Y no dudo que Andrés ha traído una persona que está súper capacitada para estar en ese puesto. Ojalá que el tiempo me termine dando la razón y que deportivamente terminen teniendo buenos resultados. Además, hoy, el otro día, estaba escuchando reportajes que le hacían a la gente desde talleres. Y estén esperanzadas. No es que... Sí, sí, está la crítica. O sea, está el deseo de encontrar un triunfo. Pero bueno, ojalá, ojalá que pueda encontrar ese triunfo que le devuelva confianza. Hace un rato lo nombraste a Cacique. Te llamó la atención que se... La última vez que hablamos con vos, yo me acuerdo de una frase que vos dijiste. Contaste que Cacique te había abierto las puertas de un entrenamiento y habían estado charlando y demás. Y que una de las cosas que te había dicho, no me acuerdo por qué tema era que hablábamos, pero que una de las cosas que él te había dicho, hablando del día a día, no me quiero ir nunca del club. Repito, hablando del día a día te había dicho Cacique, no de su futuro como entrenador, sino del estar ahí, de lo bueno que es estar en el club, de lo cómodo que se labura y demás. Bueno, y a mí esa frase me quedó. ¿Te llamó la atención que se haya ido? No, no, pero yo lo... El comentario que yo hice, que es cierta la conversación que habíamos tenido con él, de todo lo que está viviendo el taller como infraestructura, todo lo que lo rodea, desde el equipo que te arma Andrés, de sostenimiento al cuerpo técnico, desde la cancha, desde el nuevo gimnasio, desde todo eso, no solamente con el Cacique, sino con todo el staff que lo rodea, es un ámbito que genera eso, que genera quedarse a trabajar hasta la... Hay lugares que no te generan eso. Entonces, de ese lugar, obviamente que se genera, y fue el comentario que él me hizo, pero después, el que el Cacique esté en donde está, en el fútbol brasileño, en uno de los tres mejores equipos de Brasil, con la historia que tiene, hay que ponerse contento. Primero, por lo que te dio el Cacique, a la institución, en lo deportivo. Y lo que dejó. Y lo que dejó. Porque muchos jugadores, de los que les tocó irse, los potenció él. Más allá de que hay un club, y hay toda una estructura que potencia, yo creo que el resto es de él. Muchos de él también. Y hoy es verlo crecer. Y él deseaba eso. Es un técnico ambicioso, no solamente en lo deportivo, sino en el crecimiento profesional de él. Y es verlo crecer. Y él tenía el deseo. Él lo decía. Él le gustaría ir al fútbol. Y más, le ofrecieron ir a otros países, que son económicamente mucho más importantes. Arabia, Uruguay, México mismo. Y él decía, que si venía un equipo de Brasil, o un equipo de Europa, el objetivo de él era irse. Y crecer de esa forma. No es poco, es muy ambicioso lo que quiere él, como cuerpo técnico, y como profesional. A mí me pone súper contento, que estoy en donde esté, en donde está. No sé si hablaste con Juan Cruz. Cuando digo Juan Cruz, me refiero a Comar, por todo lo que pasó. Se fue mal con la gente, sobre todo. No sé, con el club, entiendo que más o menos, no quedó bien. Son situaciones, son situaciones que, obviamente que, vos como hincha, hacés tu propia valoración. Pero son situaciones que tiene que definir él, conjuntamente con talleres, porque el taller es dueño federativo de los derechos, de su pase, y obviamente que hubo, todo, a ver, se armó, fue un problema muy grande. No sé si habrá sentado precedente o no, pero bueno, sí, he hablado con Juan, he hablado obviamente, soy compañero de él, he sido compañero de él, perdón. Pero bueno, a mí me ha tocado vivir algo, semejando. ¿Parecido? ¿Lo tuyo fue parecido? ¿Sí? No tanto, no tanto, no, 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 tiene su diferencia, no, no, obviamente que no, fue por fuerza mayor, no tenía ropa, no me dejaban entrenar. Sí, me acuerdo. Fue, fue, fue diferente, fue diferente, el planteo es totalmente diferente. Sí, él soñaba. Pero bueno, es valio. Soñaba jugar en central, ¿no? Sí. Pero, lo conozco de, es más, a Juan lo conozco no siendo jugador de talleres, antes que, que fuese jugador de talleres, porque lo veía sentado en la cancha, yo iba a jugar con central, y lo veía solo sentado en la cancha, y sabía que era jugador de la pensión de Boca, y sí, él iba solito, no era en la cancha, viajaba a todos lados. Sí, sí, a Juan le conozco toda la historia, se probó siete veces en central, no quedó nunca, imagínate. ¿Crees que puede estar un poco arrepentido de cómo, de cómo se terminó yendo al final? Digo, más que nada por la gente, viste, que la gente lo condenó. el deseo, el deseo de él, no, obviamente que, no es irse de esa forma, obviamente que el deseo como jugador, es nunca irse de esa forma, en una institución, quédate tranquilo, que es el deseo, más allá de que él tiene un sueño, que hoy lo está cumpliendo, que lo tiene, que nació, más como se vive el fútbol, y como, 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 como se vive el fútbol, en Rosario. Pero aparte, Mauricio, es medio, es medio raro el fútbol, ¿no? Yo siempre planteo esto, en defensa de los jugadores, no en el caso de Comar, no me voy a meter, porque no quiero que entres en Comar, no en el caso de Comar, en otros casos, en Comar pienso distinto, pero digo, es tan raro el fútbol, que si a mí como periodista, me ofrecen irme a otras radios, donde me pagan más, todos dicen, sí, es lógico. Si a un contador, una empresa le paga, le ofrece pagarle más, dicen, sí, es lógico. Si a un carnicero, en el fútbol lo tratan de traidor o pesetero, como dicen en España, es raro el fútbol en eso, ¿no? Sí, sí, obviamente, obviamente, tenés que convivir con eso, y además tomás decisiones, hay veces que tomás decisiones, pensando en lo que, en lo que te puede decir la gente. Mirá vos, ¿no? A eso te llevo. Claro. Sin ninguna duda. Y aparte que vos, ¿cuántos años tenés, Mauricio? No importa. No importa, no importa. No, Vos hoy sos un... empezó a esconderle, el juez... Caranta o Juan Pérez, cuando juega al fútbol, tiene que pensar que hoy Mauricio es un desempleado. ¿Cómo no vas a pensar en que tenés que ir donde más te conviene? Sí, el fútbol es un privilegio porque se gana más que en otros lados, pero sos un jubilado muy joven. Sí, pero eso como cuando sos jugador no lo pensás. ¿No? ¿No lo pensabas vos? No, no. No. Recién cuando estás terminando tu carrera. No. Cuando estás terminando tu carrera. Imaginate, esta semana me tocó hablar con Vecchio, porque no lo conozco, con Emiliano. Sí. Y nada, me movilizó todo lo que estaba viendo él, con sus redes sociales, este vínculo que tienen con las redes sociales, donde le dan mucha identidad a lo que escriben, siendo que hay gente que escribe desde una red social, y oculto hasta de una red, y todo lo que estaba viendo él, porque había errado un penal en contraboca. Y nada, nada, me tocó conocerlo, me tocó charlar un rato. Y él es un jugador que también, como Juan Comar, yo cuando estaba en central con el chacho, él ya, él hacía gestiones jugando en el fútbol, mucho más importante que el fútbol brasileño, él estaba afuera, intentando volver a central. Él quería, su sueño era estar en central. Y hace dos años, dos años y medio, que pudo volver, y nada, charlamos un ratito, cruzamos un poquito de palabra, y le digo, estás cumpliendo tu sueño, quisiste volver, lo generaste vos, así como lo generó Comar. y eso genera el sentido de pertenencia de una institución. Eso es lo que genera muy pocos clubes. Muy pocos clubes generan eso. Y lo genera central. En lo que vos me decís, de las presiones, de que uno toma decisiones, él, por error penal, imagínate la presión que tiene, que estaba tomando la decisión, a lo mejor, de dejar el fútbol, obviamente que tiene una carrera, una carrera súper extensa, que la puede dejar en cualquier momento, pero es como le decía yo, dejarlo cuando vos quieras, no por otra cosa. Recién lo nombraste a Rodrigo, ¿qué te genera verlo? De alguna forma, entiendo, vos le diste la confianza, le diste la titularidad en su momento en instituto, y ¿qué te genera verlo hoy? Me parece con un buen debut, por lo menos para mí, con un buen debut agarro, en la primera de talleres. No, me pone súper orgulloso, yo no se lo dije. Yo soy partidario de poner a cada jugador en su contexto, entonces yo veía jugadores, chicos que estaban en Nacional B, que en contexto de primera división, el resultado iba a ser otro, hasta más vistoso, porque están en otro contexto. ¿Lo pueden hacer? Sí, en Nacional B, le va a ser mucho más difícil, yo creo que trasladado a primera división, tienen otro rendimiento, tienen otro resultado. Me encantó verlo, me encantó verlo. Tiene la personalidad, tiene muchas cosas que le puede aportar a talleres, pero muchísimas cosas. Sí, esto que decís, esto que decís, me pasa también con Sapelli, y no en detrimento de instituto de Belgrano, sino más que nada, como decís vos, de la categoría, de los rivales, de los espacios que no hay, de la forma de jugar en primera división, de un montón de cosas. Nery, sacalo a Garro, sacalo, y anda a Romero, a Coutinho Romero. Por ejemplo, ahí tenés, clarísimo ejemplo. Pero, pero de esos, como él, veo muchísimo en el fútbol de Córdoba, porque, lo tienen que hacer en una categoría, que es muy difícil, pero muy difícil. Y a Frankito Watson, otro jugador que va a dar que hablar, en primera división. Pero muchísimo, muchísimo. Me tocó verlo otro día, es más, lo vi en un amistoso, un chico, ustedes me pueden ayudar, un chico juegue de 9, de Belgrano, inferiores. No sé si será el chico Barrea, el rubio, el gringuito, el 9. En dos acciones que lo vi, para mí, estaba tapado, obviamente, bien tapado, porque está Bersetti, está el otro chico, pero yo, yo fuese, yo fuese dirigente, lo hubiese prestado a primera división, como a Tadeo Allende. Mirá vos. Lo vi, lo vi dos, en una situación nomás, en una situación. Claro, en Tadeo, yo lo seguía, porque es de Mina Clavero, como yo, y a uno lo llena de alegría, pero, ¿cómo será la visión, que tuvieron de Mendoza, que Tadeo en Instituto, casi no jugó? Y cuando entraba, me animo a decir, y esto lo digo yo, hasta lo puteaba, que el chico, que es, y lo lleva Godoy Cruz, con 10. Había que sostenerlo en el tiempo, pues son chicos, porque recién están incorporándose, a un, a un plantel de primera división, tienen que madurar, y no todo madura en el mismo tiempo, y hay que sostenerlo, no, no hay que fijarse, lo es, si la gente, eh, lo insulta o no, si por eso tiene que jugar, o no tiene que jugar, si no Facundo Medina, no tendría que haber jugado en talleres. Sí, pero es para cuidar al chico, no está bueno que te pute. No es para cuidar al chico, porque vos tenés que madurar dentro, ¿de dónde va a madurar, decime Luis, a dónde lo va, lo que lo va a meter en una cámara? Está muy bueno. ¿De la heladera para que madura? Está bueno. Madura en la venta de la cancha. Tienes razón, tenés razón. Dejá lo que se hagan, se hacen más fuertes, se hacen más resilientes. Sí, señor. Porque el fútbol se trata de resiliencia, porque estás todo el día conviviendo con errores, y el jugador que tiene la capacidad de salir mucho más rápido, reaccionar positivamente de un error, se convierte en jugador de primera división, y si son mucho mejor, y en tu toma de decisión y en la resiliencia, sos mucho más fuerte y más rápido, te convierte en jugador europeo. Entonces, ahí está la diferencia, porque todos juegan al fútbol. Pero quedate tranquilo, que todos juegan al fútbol. Pero te hace diferente esas cosas, la toma de decisión, la capacidad que vos tengas de resiliencia. Esas cosas te hacen diferente y te hacen crecer como jugador de fútbol, y el crecimiento está salir de la nación, convertirte en jugador de primera división, tener la posibilidad de ir a jugar a Europa, y eso te hace, obviamente, que el jugador es mucho más importante. Sin duda. Mauricio, gracias por tus minutos, como siempre, que sea lo mejor, sabes que te deseamos lo mejor siempre. Bueno, muchas gracias. Un placer, Mery, igualmente, Luis. Y que siempre te... El resto está de vacaciones, ¿no? Sí, el resto de vacaciones. ¿El resto está de vacaciones? Sí, acuérdate que siempre te esperamos en Fútbol Amico para la columna de Mauricio Caranta. Nunca te olvides de eso. No, 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 este es como el último contrato que yo firmé en un club, lo tengo guardado en el auto. Mira vos. La firma del presidente, falta la mía, que vos como oficial, ¿entendés? Firmo, lo presento en AFA. Tengo el mensaje de texto de ustedes, o sea que en cualquier momento pongo la firma y aparezco ahí. Ojalá, ojalá. Con los brazos abiertos. Le harías bien al fútbol. Mauricio, gracias, gracias por la buena onda de siempre. Un abrazo. Dale, Mery. Un abrazo, Fijano. Lo mismo, lo mismo para vos. Que tengas buen día. Mauricio Caranta, ahí pasaba entonces uno de los protagonistas del fútbol por aquí, por Fútbol Amico. Déjame soñar. A ver, a ver. Viste en el fútbol, entra la Rosale Fertoli, entra Juan Pedro. Sí.